Música Bueno y ahora recordemos un poco de esa noche de fantasía que se hacía en el bar con cirujas Bueno y ahora recordemos un poco de esta noche que se hacía en el bar con cirujas Bueno entonces vamos a retornar nuevamente al Zona Rosa ¿Qué puedes recordar tú de aquellas etapas nocturnas que eran los partidos de Camelitas Así que la gente se reunía, se juntaban en micros, en carros, todo para poder ir y gozar del espectáculo A buscar a quien tenía carros para ir Normalmente yo me acuerdo que iba con mi amigo judío, ¿cómo se llama? Un cheque parecido, ¿verdad? Él nos llevaba normalmente Íbamos en mancha, levantábamos y fui La casilón era levantar a todo el mundo, ¿no? La gente en el esquina esperaba y nos íbamos El regreso era lo mismo, ya buscabas carro y llegabas Y el punto, como te digo, pues era esa calle de Riqui Villar, ¿no? El de Pirituarsi ¿Cómo se llama? Montero Rosa Ahí estaba Y la noche, pues, hermano, regada y comida, ¿no? Y ellos, excelente Yo recuerdo, lindo recuerdo de toda esa época Con toda la gente, además he hecho grandes amistades Y algunos también han fallecido, ¿no? Como Manuel Matienzo, que yo siempre lo recuerdo Porque él es uno de los que movió mucho lo que era Zona Rosa Él estaba, el Cholo Ernesto también, que estaba metido en la jugada El Cholo muy animado también en la barra, Ernesto Quique Rojas Pero aquí, que más que nada, iba para la segunda, para la celebración Todos ellos, ¿no? Desde Belmonte Grandes amigos que ya no están, pero que siempre se les recuerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!